Vamos a leer el verso 20 y 21, Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 20 y 21. Amén. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios. Si usted ya lo tiene, si no lo tiene, aquí está la palabra del Señor, que la vamos a leer. Amén. Y como reverencia siempre, por respeto, ¿no es cierto?, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Y después, obviamente, que nos sentamos para oír su palabra. Amén. Así que vamos a leer, entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 18, el verso 20 y 21. Dice así, en el nombre de Jesús. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, guía, Señor Jesucristo, mi vida en esta tarde, para poder hablar, predicar de tu palabra. Señor, tú nos has traído aquí a este lugar para que podamos, Señor Jesucristo, de alguna manera llenarnos de ti, aprender de ti, Señor. Guía mi vida, Señor, para poder hablar lo que tú quieres que yo hable. Y toca a mi hermana, mi hermano, para que podamos todos recibir de tu hermosa palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias al Señor. Que Dios le bendiga. Tome su asiento, por favor. Gracias a Dios. No es mi perfil, pero... Bueno, gracias a Dios. Dios bendiga, hermanos, a todos los hermanos de multimedia, los que hacen los afiches. Amén. Los que hacen los videos, los que trabajan, hermanos, ahí, que de verdad que es un arduo trabajo. Amén. Y ha sido mucha bendición. Las fotos. Amén. Mucha gente, hermanos, está mirando a lo que estamos haciendo acá en esta iglesia. Y de verdad que es una tremenda bendición. Quiero, hermanos, comentarles algo respecto a eso. Bueno, en la mañana no lo dije, así que esta es una primicia. ¿Sabe usted que yo el año pasado, creo, creo que fue el año pasado, fui a, sí, en noviembre, en octubre, en noviembre, fui a predicar, hermanos, a un lugar, creo que es Concord, California. Y en ese lugar, hermanos, hay un pastor que es, él se llama Brian Patterson. Él es un pastor que dice que él me sigue hace años y ha visto el crecimiento de esta iglesia por Facebook, porque el Facebook acusa, ¿cierto? Y de los años para atrás, ¿no es cierto?, cómo el Señor nos ha bendecido. Y dijo, yo quiero saber cómo usted ha crecido. Y empezamos a tener unas charlas ahí por Zoom, hasta que yo fui a su iglesia, prediqué en su iglesia. Y él tiene dos iglesias pequeñas que están en crecimiento y tiene hambre de crecer. Su esposa es guatemalteca, él es gringo gringo. Y tiene dos hijos. Tienen dos hijos que ellos tienen 18 y 19 años. Y hablan perfecto el inglés. Y hablan un poquito de castellano, así una poquita de castellana, ¿no es cierto? Y sabe usted que él me dijo, sabe, pastor, mi hija tiene el deseo de viajar a Sudamérica, ¿no es cierto?, a aprender, porque tiene hambre de aprender, de crecer. ¿Y sabe qué? Miramos su iglesia y ella está mirando su iglesia y todo. Y bueno, para ser corto el tema, ella llega el 7 de julio aquí. Amén. Llega el 7 de julio, hasta el 26 de julio va a estar aquí. ¿Sabe para qué? Para aprender. De Estados Unidos, hermano, aprender acá a San Joaquín, la población, la castrina, hermano, aquí. Entonces, eso, hermano, a uno lo hace sentir, wow, hermano, de verdad. Y me dijo, es que es impresionante lo que hacen con los niños, lo que hacen las maestras, hermano, como veo el asunto, bautizan día a semana, es impresionante todo. Y su hija, que está súper comprometida con la obra y con su hijo, pero su hija quiere venir acá y va a estar, hermanos, esos días, para obviamente aprender el castellano. Yo dije, no sé si va a aprender o desaprender castellano, porque castellano, los chilenos, no hablamos tan bien el castellano, pero, y va a aprender palabras de todas palabras, ¿saben? Yo creo que va a aprender como nueve idiomas aquí, ¿ah? Porque aquí habemos como de nueve nacionalidades, ¿ah? Va a llegar ahí. ¿Y cómo te fue en Chile? Nahuara. Pero si eso no se dice en Chile, ¿ah? Y bueno, va a decir una cantidad de cosas que aquí, aquí somos el pueblo de Dios, ¿saben? Eso es lo importante. Entonces, eso es maravilloso, hermano. Así que, ella va a venir, hermanos, ella se llama Alexis Patterson y queremos recibirla muy bien. Tiene 18 años, amén, está ansiosa, no sé, por venir. Yo sé que esos días va a pasar un lindo tiempo acá, amén. Y la verdad que me llena de gozo saber que alguien quiere venir acá para aprender, hermano, de lo que por gracia y misericordia el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Amén. Así que vamos a estar expectantes, ¿no es cierto? Y así toda persona que quiera venir a la casa del Señor. Bien, hermano, su palabra era bastante clara, ¿no es cierto? Lo que estábamos leyendo ahí en este ratito que nos queda para predicar la palabra del Señor. Aparte del idioma inglés o el español o el francés o quien sea, puede recitar algunas frases de otras lenguas. Yo me sé una frase en francés, ¿no es cierto?, que la profesora nos obligaba a decir, porque si no, no nos da permiso para ir al baño. Así que tuve que aprenderme cómo decir que quiero ir al baño en francés. Y es lo único que sé decir. Y bueno, y por ahí, qué sé yo, los días de la semana, en fin. Y hay algunas cosas que en alemán, ¿no es cierto?, a algunos les gustan los idiomas aprender. Y eso está muy bien para los que quieren aprender un segundo o tercer idioma. Pero, ¿cuál es el lenguaje de Dios? ¿Amén? ¿Cuál es el lenguaje que habla Dios? ¿Amén? Uno dice, las lenguas repartidas como de fuego. Cuando se recibe el Espíritu Santo, ¿Amén? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Cuando se recibe el Espíritu Santo, el martes, hermano, no sé si usted lo vio, a los que estuvieron aquí en vivo y los que lo vieron incluso por la pantalla, ¿Amén? A un joven, hermanos, no sé si está aquí, creo que no, a lo mejor viene a la tarde. Él, hermano, hace unas semanas atrás me dijo que quería ser bautizado porque en la iglesia donde él fue bautizado, lo bautizaron en los títulos y no en el nombre de Jesús. Entonces, él necesitaba, ¿no es cierto?, ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Cómo están bautizados? Todos en la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y todo, porque, ¿sabe, Pastor? Me dijo, no solamente por eso, porque todavía siento que tengo carga de pecado, no me siento libre todavía. Entonces, bueno, yo le expliqué un poquito, ¿no es cierto?, lo que significaba. Y después le dije, pero tú hablaste en otras lenguas, recibiste el Espíritu Santo. Y trató de explicarme y la verdad era no. Porque a veces usted sabe que las personas para no decir no, dan como un montón de vueltas y al final es no. ¿Cierto? Conoce a algunas personas así que son vuelteros para hablar y es no. El asunto, y lo más fácil a veces, más barato y se resume la vida. No, ¿no es cierto? Bueno, le dije, lo que va a suceder entonces el martes, porque él fue a mi oficina ahí antes de bautizarlo, tú vas a bajar a las aguas del bautismo en el nombre de Jesús para que cuando salgas de ahí, limpio completamente tu nombre inscrito en el libro de la vida y lo más probable, si tú abres tu corazón, tú vas a poder hablar en otras lenguas. Y él lo creía en su corazón, estaba muy compungido. ¿Qué pasó? Usted lo puede ver ahí, hermano, no que yo le diga. Prácticamente antes de salir del agua, hermano, empezó inmediatamente a hablar en otras lenguas. Se fue a cambiar ropa, volvió. Le dije, ¿cómo estamos? ¿Era lo mismo del bautismo de allá? No, me dijo, no sé ni explicar. Es una cosa tremenda, inexplicable. Le dije, ¿cómo te explico yo antes eso que tú estás viviendo? A los que todavía no se bautizan. ¿Cómo le explicamos eso? No se explica, pero después de bautizarse, siente que está liberado de todos sus pecados. ¡Aleluya! Y eso es lo que nosotros predicamos y queremos, que las personas que no han sido bautizadas, ¿y para qué me voy a bautizar? Porque necesita usted ser redimido por el Señor, para que cuando Él venga a buscar, Él viene a buscar a su iglesia y a sus hijos, no a la creación. ¿Y cómo yo compruebo que un hijo es mi hijo? Yo tengo una hija, ¿no es cierto?, que no está con nosotros. Pero llega, va a llegar, va a llegar. Y ella, hermanos, para decir que, oye, no, pero si usted ni siquiera necesita pasar por la Policía Internacional, si son igualitos. Porque ella dice que ella es muy linda. Algunos dicen que se parece a mí. ¿Por qué se ríen? No, ella se parece a la mamá. Gracias a Dios que se parece a la mamá. Pero eso no significa, yo no le puedo decir eso a la Policía Internacional, a la PDI. No, muéstrame el certificado. Para saber si su hija es su hija. Para saber si nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién es su padre? ¿Usted tiene el nombre de su padre? Sí, en el bautismo, en el nombre de Jesús. Ahí tengo el nombre de mi padre. Es por eso que pasamos a ser nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Mi nombre es inscrito en el libro de la vida, entonces cuando él venga a buscar a sus hijos, pasen los hijos, ahí está, ¿usted tiene el nombre? Sí, tiene el nombre. Ahí está. ¿Amén? Eso es algo, hermanos, que nosotros decimos. Y hablamos el lenguaje de Dios. ¿El lenguaje de Dios cuál es? El Espíritu Santo. Y hablamos en otras lenguas. Por eso si usted vino por primera vez y nunca entró a una iglesia, usted va a ver que de repente alguien habla en otras lenguas, habla como extraño. ¿No es cierto que eso nos pasa? Yo cuando fui por primera vez a la iglesia dije, están todos locos aquí. Estaban hablando unas palabras raras, levantaban las manos, lloraban. Otras señoras así. ¿Qué pasó aquí? Entonces, pero poco a poco uno se va dando cuenta de que esto es poder de Dios. ¿Amén? Que es tremendo poder de Dios. Pero aparte, hermanos, del lenguaje, digamos, de hablar en lenguas, hay otro lenguaje, hermanos, que es el lenguaje de Dios. Es entender los propósitos de Dios. Es entender cómo Dios nos habla hoy día para que nosotros recapacitemos y hagamos las cosas bien. O nos recapacitemos y las hagamos mal. ¿Por qué? Porque es así. Una de dos. O actuamos bien o entendemos el lenguaje de Dios porque cuando usted entiende usted hace lo que le piden. ¿No es cierto? Pero si usted no entiende o va a preguntar de nuevo o va a hacer lo que usted cree que entendió. Entonces, ¿se le ha pasado? A los aeropuertos de repente pasa así. ¿No es cierto? Y dicen que se saquen todos los bolsillos. ¿No es cierto? Y algunas personas le preguntan algo. Le responde. No le entendió nada. ¿No es cierto? Y no hizo. Y le dice no sé cuántas veces. Eh, no te entiendo. No le entiende. Entonces, no sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando usted escucha un lenguaje que usted está acostumbrado a oír, usted entiende. Que Dios dice en su palabra. Aquí está el lenguaje de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Escrita por hombres. Sí. En muchos diferentes lugares. Siglos. ¿No es cierto? Pero todo compaginado en un libro, hermano. Que es de tremenda bendición para nosotros. Amén. Entonces, hermano, necesitamos tiempo para aprender de la palabra y para conocer cómo hablar el lenguaje de Dios. Amén. Incluso, ¿sabe usted que hay mamás que a los hijos todavía no hablan y le entienden? Ah, yo tengo un sobrino. No voy a decir el nombre de todos los sobrinos que tengo. Tengo uno nomás. Y él cuando era pequeño, no tenía un lenguaje, pero él hacía un, 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 un. Todo así, le indicaba. Y la mamá sabía que esas indicaciones eran tal cosa. Y después él quiso hablar. Yo no voy a repetir lo que él decía. Pero él, yo como que, ah, y había ciertas cositas que le... Ah, no, y la mamá venía y me traducía. Le traducía lo que él decía. Hay personas, hermanos, que cuando Dios habla, entiende perfectamente lo que Dios está diciendo. A veces, hermanos, por medio de un cántico, por medio de un testimonio que alguien... Uy, Dios me habló. ¿Usted ha escuchado eso cuando dicen, Dios me habló? Yo a veces digo, uy, ¿cómo Dios te habla así? No, se sentó ahí, tomó un cafecito. Sería lindo que él se sentara con nosotros y tomara un café con nosotros. Sería todos los días para puro retarnos, ¿sí o no? Ay, qué más, qué más. Pero él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y sabe usted, mi hermana, mi hermano, siéntase privilegiada y privilegiado, porque hoy Dios te habla. Porque hoy Dios te habla. Aleluya. Gracias a nuestro Dios. No creo, no creemos que alguien pueda vivir una vida en victoria sin estar bien informado en cuanto al poder de las palabras. Cuando una persona habla, cuando una persona se expresa, cuando una persona dice, amén, nosotros podemos entender. El poder de la vida y de la muerte está, ¿no es cierto?, en la boca, en las palabras, amén. Proverbios 18, 21. Estábamos leyéndolo recién. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso es un miembro tan tremendo, hermano. Por eso cuando el Espíritu Santo de Dios cae, para nosotros darnos cuenta que recibió, toma primeramente al miembro más complicado. ¿Cuál es el miembro más complicado? La lengua, hermano. Porque la lengua hace de que pueda encender un incendio, prender fuego, amén, y crear una guerra. Amén. Se estaba orando, hermano, y hay que orar por el pueblo de Israel, amén, porque está siendo otra vez atacado, amén, y a mí me da miedo, hermano, el nombre. ¿Sabe usted lo que significa Israel? El que con Dios lucha. Entonces, es como diciendo, ni se te ocurra, voy a pelear con Dios. Pero hay algunos que sí lo quieren hacer y sí lo están haciendo, amén. Bueno, esto son cosas que no nos tenemos que sorprender porque está en el reloj de Dios, hermano. Es el último segundo en el reloj de Dios. Todo se está cumpliendo. Y es por eso que tú estás hoy día aquí. Porque necesitas ser bautizada, necesitas ser bautizado, necesitas hablar el lenguaje de Dios. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte, por tanto hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad. Gracias, Manalorena, que dijo un amén. Entonces, ustedes hablan de enfermedad. Se han dado cuenta que a veces se encuentran dos personas ya mayores de 60. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántas pastillas está tomando? Y aquí los chilenos son de competir. No, yo tomo cuatro o cinco pastillas. ¿Sabéis cuántas me tomo yo? Diez pastillas tengo. No, pero la semana pasada tengo que tomar más porque me vino un asunto acá. Pura enfermedad, hermano. Y aquí dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que nosotros, dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, por tanto hablaré palabras de vida y no de muerte. Por eso cuando venía la pandemia, hermano, todos los días, tantas, tantas personas. El obituario, era leer el obituario todos los santos días, hermano. ¿Cuánta gente murió? ¿Qué me importa la...? Perdón, hermano. Pero no quiero escuchar eso. Quiero escuchar salud y bendición. Aleluya. En medio de la pandemia, en medio de la tragedia, en medio de todo ese conflicto, cuando la silla estaban arrumbadas aquí porque no podíamos hacer culto, amén, 46 personas bautizadas en el nombre de Jesús. Aquí, en este lugar. No, ¿sabéis qué, hermano Fidel? Vamos a tener que vender la silla, vender todo, porque no, si parece que esto se va a cerrar para siempre. No, por hermano. Es que mire, se están enfermando todos. No, no, si cuantos... ¿Se acuerdan una vez cuando se enfermó un grupito? No sé. ¿Sabe que me llegaban? Clim, 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 clim. Positivo, 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 positivo. Todo el mundo positivo. Gracias al Señor que nadie murió. Nadie se fue a entubar. Gracias a Dios. Amén. Porque dijimos, hermano, vamos a orar, amén, para que si nos da esta cosa, sea con los síntomas más leves posibles. Amén. Y así fue. Para la gloria del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que nosotros tenemos que hablar de muerte? A mí cuando me llaman, ¿no es cierto? Don José, ¿sabes que usted salió? Porque siempre uno sale seleccionado, como que parece que fuera la mejor persona, ¿no es cierto? Usted salió seleccionado, ¿no es cierto? Para una cobertura. A ver, a ver, a ver, espérame un poquito. ¿Qué es una cobertura? ¿Un seguro? Porque no dicen seguro, dicen cobertura. Una cobertura, un seguro, ya. Y esto, no es cierto, para sus familiares, que usted deje, no sé cuántas UF. Espérate un poquito. Espérate un poquito. Y yo le digo así, hermano, delante de Dios. Discúlpame, porque ahí le rompo inmediatamente el protocolo que le enseñan para dar vuelta a la gente. O vender. Perdón, los que trabajan en marketing y todo eso. ¿Tú me estás hablando de cuando yo me muera, esa plata la van a recibir mis familiares? ¿Tú me estás hablando de muerte? Porque ¿cuánto se recibe esa plata? Sí, cuando usted muere. ¿Sabes qué? No quiero hablar de muerte. Le digo yo. Ok, no hay problema. Sí, hermano. Entiendo que es su trabajo, hermano. Pero siempre les hago eso, hermano. Porque me estás hablando de la muerte, ¿verdad? Me estás hablando de que yo me tengo que morir para que mi esposa. Hasta allá, santo Dios. No sé cuántas UF ni le he dicho, hermano. No, ¿a dónde que le voy a decir que no sé cuántas UF recibe si yo me muero? No. UF, hermanos, es una medida de aquí. Unidades de fomento. Que creo que está, no sé en cuánto. ¿Quién sabe cuánto está el UF? 35.000 pesos chilenos más o menos una UF. Y son como 2.000, 3.000 UF, hermano. Ah, entonces sale más o menos que el... Pero sabemos de que si nos morimos, nos morimos con el Señor. Por eso no tenemos miedo a la muerte. No tenemos miedo al morirnos. Porque el vivir es ganancia. El morirnos también es ganancia. Porque nos vamos con el Señor. Pero, ¿qué sería de la vida de mi esposa, hermano? Yo no me la imagino, hermano. Los efectos devastadores de las palabras de queja. ¿Conoce a esa persona usted que es todo el tiempo quejándose, hermano? Y sabe, y tengo que decirlo, hermano. Los chilenos, hermano, para quejarse, santo Dios, hermano. Tienen doctorado y diplomado en queja. Y cuando vienen los hermanos extranjeros, amén, que son nuestros hermanos, ustedes se quejan de lleno. Ustedes no saben lo que es pobreza. Perdón, hermanos. Aquí en Chile, que una persona muera porque no tiene de comer, no conozco, hermanos. A no ser que sea enfermo de su mente o algo le haya pasado porque tienes acceso a poder comer aunque sea algo. Hermano, termina la feria, hermano. Y hay gente que recoge para comer. Y está bastante bueno, hermanos. Hasta eso, hermanos. Entonces, que alguien, sí, hay pobreza. En Argentina hoy día hay pobreza. 50% de pobreza. 50%. Dicen que en Venezuela, perdón, más del 90% son pobres. El 90%. Por eso existe la igualdad. Son todos pobres. Eso es lo que hacen esos gobiernos. Perdón, hermano, perdón. Pero no creo en ese estilo, amén, de cosas porque vemos los resultados que no los da. Amén. Por eso tenemos que nosotros confiar, no en un gobierno, confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. La mayor parte del pueblo se había quejado contra Dios. Números 14, 2 y 13. Miren lo que dice. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá, ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas. No, no sería mejor volvernos a Egipto. Siempre está el tema de devolverse. No, o sea, es que yo creo que no, o sea, que están pasando unos problemas tremendos en la iglesia. No, tuve un problema con mi hermano. ¿Qué pasó? No, no me saludó. Ya, y por eso, ¿y qué vas a hacer? No, yo con esto me voy, así que voy a ir a comprar una cervecita, voy a ir a la disco. Voy a fumar. Ah, eso es lo que querías hacer realmente. Estás buscando la excusa, ¿no es cierto? Porque la hermana no te saludó, mi hermano no te saludó, yo no te saludé. ¿No es cierto? Ayúdanos, Señor, porque este pueblo, hermano, refunfuñaba por todo, hermano. Reclamaba por todo, hermano. La queja. Una de las palabras, hermano, que yo saqué, es el P de mi vocabulario. Es la queja y el no puedo, el no tengo. Quiero sacarlo de mi mente, hermanos, de mi vocabulario. No, es que no hay, es que no tengo, es que no puedo, es que no hay, es que no tengo. Cambia el vocabulario, hermanos. Porque si usted recibió el Espíritu Santo de Dios, recibió poder. Usted recibió poder, hermanos. No es cualquier cosa tener al Dios de todos los dioses, al Dios con mayúscula, amén, en su corazón, que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce, amén, y que tiene todo en su mano, y usted va a andar quejándose. Usted conoce a, bueno, hay un cristiano que me gustaría que viniera acá a la iglesia, que es Cristiano Ronaldo. Se convirtiera, ¿no es cierto? Se imagina que es Cristiano Ronaldo Jr., el hijo, ando y era ahí, no, no sé, que no tengo, no tengo para comprarme, ya, pero cómo no vaya a tener. No, si no tengo, mira, ando con una zapatilla rota, no tengo para comprarme. No, y sabe que esta vida, mira estas cosas, dirán, oye, pero tu papá no es en múltiplo. ¿Sí o no? Inmediatamente uno le saca colación al papá. Oye, pero ¿y tu papá no te puede comprar? ¿Es así o no así? ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro padre? Yo ahora, posiblemente usted diga, es que pastor, es que ahora no tengo, ok. Es circunstancial y momentáneo. Hoy, a lo mejor usted no tiene, perfecto. Y a ese bastón ya está sin trabajo. Pero usted es un cesante bendecido. ¿Es así o no es así? Porque de que está bendecido, está bendecido. Y eso, nunca lo estirpen y lo saquen de su vocabulario. Yo estoy y soy bendecido. Usted es y está bendecida. Aleluya. Dicen, hermanos, toda esta gente esotérica, ¿no es cierto?, dice que uno atrae, ¿no es cierto?, las cosas que uno, como que las atrae, las energías, los chakras, ¿no es cierto?, los mantras, todas estas cosas como que se atraen, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿de dónde? Dice, esto es bíblico, está ahí, la palabra del Señor, es lo que uno dice con la boca, hermano. Amén. Si eso está escrito ahí, la gente lo ha tergiversado. Amén. Y a veces es interesante interiorizarse un poquito en eso porque uno sabe de qué se lo sacaron de acá, de la palabra del Señor. Amén. El número de la bestia, ¿no es cierto? El número de la bestia está aquí, en la palabra del Señor. Amén. Todas esas cosas, hermanos. La respuesta de Dios al pueblo fue, cada palabra que han expresado se convertía en ordenanza. Y eso es exactamente lo que haré. Hermanos, cuidado con lo que nosotros proclamamos y decimos sobre todo a nuestros hijos. Amén. Porque el hijo no se aprende las tablas. Pero, ¿cómo vaya a ser tan tonto? Cuidado con las palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos. Amén. De que de repente da rabia que otra vez, 3 por 4, 14. Pero vamos diciéndole, vamos enseñándole. ¿Me explico? Amén. Tenemos paciencia. Y lo que nosotros proclamemos, le digamos a nuestros hijos, ellos, hermanos, lo recepcionan de una manera en la cual van a creerse lo que usted le está diciendo a su hijo o a su hija. Amén. Es muy importante aquello, hermano, lo que usted habla. Usted se levanta en la mañana, ah, mañana, ah, son 5 para 6, porque siempre uno suena el asunto. Aunque hay personas, ¿no es cierto?, que ponen 3 alarmas. Yo eso, hermano, no lo he entendido jamás. Y algunos ponen 3 alarmas y aún suenan las 3 alarmas y aún así no se levantan ni van. Bueno, gracias a Dios que hay gente sincera acá, ah. Oye, ¿te vas a levantar? No, si ese es para ir como despertándome. No, si se hizo, se hizo, porque me acabas de despertar a mí. ¿No? Y después la otra alarma, no, es que ya, como que ya, ya, ya tengo que levantarme ya. No entiendo eso, hermano. Pero lo importante, hermano, es que cada uno de nosotros en la mañana levantamos. Gracias, Señor, por este día. Porque de repente hay personas que se le dicen, ah, está nublado. Ah, va a ser un sol terrible. ¿Y qué me voy a poner? Porque aquí en Chile hay que usar como dos ropas, una en la mañana, una gruesa en la mañana, en la mañana, en invierno, no es cierto, salía la Antártida y después al mediodía un calor terrible, hermano. Entonces toda la gente con los bolsones, con ropa a la vuelta. Así es este país, hermano. Pero damos gracias al Señor por eso. Gracias, Señor, por el país. Gracias, Señor, por la comida. ¿Está mi mamá aquí o no? ¿Mi mamá no está? Ah, ya, lo puedo decir entonces. Bueno, un día, hermano, se me ocurrió por la comida. Un día, dije así, haciéndome el gracioso, y también por decir algo. Y dije, ¿y esta cuestión vamos a comer? Oh, hermano. No le digo, pero un volador, hermano. Porque a la hermana Victoria, a la hermana Toyita, usted la ve así. Uf, no la conoció, hermano. ¿Sí o no? Mi hermano está de testigo. ¿Y cómo se te ocurre hablar así de la comida? Todo lo que se pone en la mesa, hermano. Yo sé lo que es no tener tanta comida, hermanos. Y de repente tomar té con pan, con mantequilla aquí en Chile, o margarina. Esa es la once. ¿Va a tomar once con eso? No había más. ¿Leche? ¿A dónde íbamos a tener leche? Olvídelo. Pero damos gracias al Señor. Amén. Todo lo que usted ponga en su mesa, aunque sea un té, ¿no es cierto? De gracias al Señor. El lugar donde usted duro, en el colchón donde usted duro, dé gracias al Señor, hermano. Todo lo que usted tiene, llegue a su casa. Si sale agua caliente, gloria al Señor, hermano. De gracias al Señor. Aleluya. Entonces, hermano. Cuando usted proclama y da gracias al Señor en todo. Dice, es bíblico, dad gracias en todo. Incluso no dice dar gracias en todo. Con terminación R. No dice dar gracias en todo. ¿Sabe cómo dice? Con D. Y la D final es un mandato. Es obligatorio, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Mi boca es la herramienta que Dios me ha dado para derribar fortalezas, fortalecer, remover montañas y cambiar las circunstancias. Hay un milagro en nuestra boca, amén, para bendecir y también para maldecir. Porque hay gente que está todo el día maldiciendo. ¿Las conoce usted? No los mire. Pero hay gente que todo el día, no, que más encima. Oye, el metro, uno va lleno. Y más encima, aquí en Chile, más encima. Es como más encima, ¿no es cierto? Hay cosas que nos pasan. No, y una señora se me puso ahí el día lunes, ¿no es cierto? La gente parece que tomó, no sé, que comió ajo, ¿no es cierto? Y en la mañana se queja por todo, hermano. Después llega el trabajo, no, que pasó esto, que con el jefe. Todo el día queja. Y llega a la casa hablándole de todo lo mal del día. Hermano, analicemos nuestras palabras, analicemos nuestro lenguaje. Cada día, hermanos, de nuestra vida. Y sabe usted que hay personas que a veces lo traen a la iglesia y empiezan a ver todo lo malo de la iglesia, todo lo malo que dijo el pastor, todo lo malo que dijeron los músicos, todo lo malo que hizo o dijo la esposa al pastor. Y ese lenguaje se llevan a la casa. Oiga, hay silencio. Y después cuando se toma once, porque acá en Chile es así, así es. Están tomando once y las tazas como que se corren. Y la persona siempre como que quiere ordenar un poco las migas, ¿no es cierto? Y de ahí quiere lanzar el tema. Oye, ¿te fijaste? Listo. Y empieza el chisme y empieza el tema que no contribuye y no colabora ese lenguaje. ¿Amen? Usted dirá, no, yo no soy chileno y yo no hago eso. Yo corro el resto de arepa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? O lo que coma usted. Pero ¿qué hablamos en la mesa? ¿Qué se habla? ¿Cuál es el lenguaje que habla con sus hijos? ¿Qué es? ¿El Señor está pendiente? Porque usted sabe que el Señor está pendiente también ahí. ¿Está aprobando lo que nosotros hablamos cuando nos juntamos? ¿O usted cree que el Señor no está ahí? El Señor está ahí en todas las conversaciones que nosotros tenemos. Generalmente cuando tenemos montañas en nuestra vida, hablamos acerca de ellas. Una cosa es hablar de mis problemas y otra es hablar a los problemas. ¿Amen? Porque problemas todos tenemos. Todos tenemos problemas. Y lo más triste cuando estamos estudiando nos mandan problemas para la casa. ¿Qué te necesitaré así? Tengo que hacer unos problemas. Matemáticos sobre todo. Una cosa es hablar de mis problemas y otra es... ¿Quién me llama hasta ahora? Y otra es hablar de los problemas. Una cosa es hablar de mi enfermedad y otra es hablar de la enfermedad. ¿Amen? No hagas suyas las enfermedades. No las hagas suyas. Las cosas, la cosa es hablar de mi pobreza y otra es hablar de la pobreza. Hoy estoy precario en cosas. Hoy no tengo tal cosa. No importa. Pero yo sé que voy a obtener la bendición. Yo sé que voy a salir adelante. Yo sé. Aleluya. Mi esposa contaba en la mañana aquí el testimonio, antes de la mano alzada, de ella había ofrendado el año pasado una cantidad. 500 mil pesos ofrendó el año pasado y dice que durante ese año, después al final le dijeron, tía Yamila, ahora porque ella trabaja en una escuela secular, ella hace clase de educación evangélica, la tía, ¿no es cierto?, de la religión evangélica. Y ahora a usted le vamos a dar una jefatura. Dice acá, todo aquí, si uno de los músicos es la jefa, la jefa, a ver jefa ya también. Ahora salió, ¿no es cierto?, jefa de curso. Ay, así, jefa de curso, ahora hasta camina diferente. Y obviamente que eso trae una bendición, un bono. ¿No es cierto?, gracias a Dios, económico. Y también ella tiene una empresa de educación emocional, porque ella es magíster en educación emocional. Ah, que tiene suerte. No, hermano. Yo la vi hasta las 4, 4 y media de la mañana estudiando por 3 años eso y por 4 años la otra carrera de licenciatura. No es fácil. En otro país donde no tiene su familia, donde no tiene a nadie, se puede. Así que si hay alguien aquí, extranjero, y quiere estudiar, sí se puede. Sí, sí se puede, hermanos. Y dijo, ahora tengo más alumnos que cualquier otro año, ¿no es cierto?, de la educación emocional. ¿Por qué? Porque cuando uno aparta y da para el Señor, el Señor te va a bendecir. Pero va de la mano también con esfuerzo y sacrificio. ¿Amén? Y eso, hermanos, porque se proclama bendición, porque yo sé que voy a salir adelante. Porque yo sé, hermanos, porque hubo un momento que no teníamos dinero, vivíamos en una piazita, hermanos. Y cuando mi sueldo no alcanzaba para nada, ¿amén? Para nada, por mala administración mía. No, porque el diablo se metió al sueldo. No, 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 no. Yo era un mal administrador. Y ella me dijo, en vez de retarme, pero ¿cómo se te ocurre? Me hiciste traer de Argentina. Y la, no, no me reclamó nada. Dijo, empezó a hacer masa, ¿no es cierto? Hizo pastafrolas, queques, ¿no es cierto? A vender a las calles. ¿Es así o no es así? Para salir adelante, y el Señor Jesucristo no hizo salir adelante, con esfuerzo y sacrificio, pero estudiando, trabajando y esforzándose para que hoy esta obra, gracias al Señor Jesucristo, esté y hayan más de 500 hermanos aquí en esta congregación para la gloria del Señor. ¡Aplausos! 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 Oye, celebraron sus 20 años, ¿ustedes sí? ¡Ay, lo celebraron en la iglesia! ¿No es cierto? Con una torta, como en casitos. No, nosotros fuimos a una parcela. ¡Ah! Sí, ¿y cuánto era? No, la parcela estaba exclusiva para nosotros nomás. ¿Y cuánto fueron? Unos cientos, cientos. Cuatrocientos. ¿Es así o no es así? ¡Aplausos! Pero eso sale caro, hermano. Sí, sale caro. Con los buses, hermano, más de 3 millones de pesos. Pero gracias al Señor, ¿qué se pudo pagar entre todos? Amén. Y damos gracias al Señor, amén, porque fue muy lindo tiempo. Amén. Y sabe usted que oramos y pedimos, Señor, por favor, no se te va a ocurrir que llueve ese día o que esté nublado. Fue el día de más calor, 32 grados. Y de ahí empezó a bajar la temperatura. Porque tú lo que proclamas, lo que pides, eso vas a recibir. ¡Aleluya! Sí, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Entonces usted, mi hermana, mi hermano, esto aquí gatilla aquí en la tierra. Todo lo que nosotros atamos en la tierra es atado en el cielo. Todo lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Entonces, cuando usted le pide al cielo, ok, pero el accionar tiene que ser aquí en la tierra. Yo aquí tengo que atar o desatar para que se ate o desate. Aquí yo tengo que permitir para que se permita también ahí en la tierra, en el cielo, porque Dios también quiere bendecir y traer bendición a nuestra vida. Pero si nosotros no lo hacemos aquí en la tierra, nada va a suceder. El perdón y la obediencia están ligados al milagro. La obediencia es de vital importancia. ¿Cuánto dicen amén? Si alguna persona piensa que puede vivir en desobediencia y aún así hablar palabra de Dios, es incongruente, hermanos. Tristemente se verá frustrada tal como lo señaló Jesús. Amén. Si podemos buscar Marcos 11, 24, libro de Marcos, capítulo 11, el verso 24, y vamos a leer hasta el 26. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, ¿qué dice? Creer que lo recibiréis, es que va a pasar y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Hermano, no es opcional el perdonar, porque no dice perdonar, dice perdonar, mandato. Así que, no, pero que vaya a pedirle perdón. No, pero es que si ella tiene la culpa, vaya a pedirle perdón. Si tenéis algo contra alguno, cosa que aquí en este grupo no pasa, a lo mejor en el culto de la mañana puede ser, pero yo creo que en este grupo no. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Quiere decir que si nosotros no perdonamos a los hombres acá en la tierra, olvídelo que su Padre Celestial nos va a perdonar. No, yo le pido perdón a Dios nomás. Yo y Dios nomás, yo y Dios. Uy, esa soberbia, hermano. Si usted no pide perdón aquí, hermanos, si usted no le habla a la persona y le dice, porque a veces duele, ¿no es cierto? Ir allá, ¿sabe cuál es el perdón más doloroso? Pedirle perdón a la hermana. ¿Sí o no? Los hermanos, ¿a dónde que le voy a pedir perdón a mi hermano? No, sabe, él tiene la culpa. No, si él es pesado, él es terrible. Entonces, ir a pedirle perdón a mi hermano, ¿y yo soy el mayor? ¿Yo soy pastor? ¿Cómo le voy a pedir perdón a mi hermana si ella es músico nomás? ¡Oh, qué pesado! ¿Sabe que me ha tocado pedirle perdón a jovencita, a jovencito, hermano? Y tengo que hacerlo porque es un mandato. El mandato de pedir perdón no es solamente para los hermanos, para el pastor también. Tenemos que pedir perdón y tenemos que hacerlo. Pero es como que cuesta hacerlo. Sobre todo con la familia. Con la esposa, el esposo. Usted sabe cuánto le cuesta a mi esposa pedirme perdón. Pero me lo pide. Y se llena de goce y bendición. Y por eso usted la ve tan linda. Porque yo la perdono, siempre la perdono. Hay ataduras económicas por no perdonar. Pide, ¿de qué está hablando? Si antes de ofrendar, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y solucionalo. Y después ofrenda. No, ¿qué importa? Si, ¿qué importa? Yo no, 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 voy a dar más incluso para que el Señor me bendiga más. No, hermano. Porque hay gente así. ¿No es cierto? Cree que da más, ¿no es cierto? Y cree que una rentabilidad según lo bursátil. No, hermano. Él dice que de la nada multiplica. Así que no es un tema matemático lógico. Porque lo lógico, ¿no es cierto? Es que todo número multiplicado por cero es cero. Pero con el Señor no es así. No funciona la matemática natural. Porque cuando nosotros no damos nada, Él nos bendice. Somos infieles y Él permanece fiel. Y eso, hermano, es divino. Ese es el lenguaje divino. Ese es el lenguaje de Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces hay que perdonar para romper esa ligadura. Así vaya todo complicado, de repente así como que... Ya. Yo la palabra... Perdóname. No, hermano. No, no, no. O a veces así. O a veces así la persona. Bueno, ya, ya, perdóname. Ya, ya, ya. Perdón, perdón, perdón. Ya, ya, ya. Entonces ya te pedí, ya te pedí. No, hermano. Haga el acto. Haga el acto de perdón. Ok. Me equivoqué. Perdóname. Aquí está mi esposa y yo he tenido que hacerlo. Con mi hija exactamente igual. Porque tengo que predicarle algo que yo hago, hermano. No le voy a predicar algo que yo no hago. No puedo hacer eso. Inconsecuente, incongruente. No puedo hacer eso. Lo que yo le digo es porque yo también lo practico y también lo hago. Cuesta. A veces, claro que cuesta. Pero lo tenemos que hacer. ¿Sabe para qué? Para que todo lo que nosotros pidamos. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre nos va a perdonar. Nuestras ofensas. Y queremos que nuestro Dios perdone nuestras ofensas. Amén. Y ese era el 26, 20. ¿Cuánto es? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La obediencia es vital, hermano. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Vemos que Dios es fiel y solo podemos reposar en esa fidelidad. Hermanos, Él es el único fiel. No hay más fiel que solo nuestro Dios. Ahora, si tu esposa, si tu esposo te es fiel, gloria al Señor. Si tus hijos son fieles contigo, si eres fiel a la casa del Señor, gloria al Señor. Pero ojo que nos podemos caer porque somos infieles. Pero gracias a nuestro Dios que Él permanece fiel. El peligro de no observar el panorama completo. Este tema sería una tragedia, en mi opinión. Hermano, ayúdame con el último texto para ir terminando ya, hermanos. Para cuando se saca de contexto algo, cuando no se dice la verdad completa. Cuando lo hablamos de mala manera. Amén. Hechos 2, 21 creo que es. Hechos, capítulo 2. Y el verso 21, creo que es ese. Mire lo que dice aquí, hermanos. Ayúdeme de él. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿A dónde dice que hay que ser bautizado ahí? ¿A dónde dice que hay que recibir el Espíritu Santo ahí? Eso dice su Biblia, ¿no? Ah, sí. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Listo. Entonces, no hay que bautizarse y no hay que recibir el Espíritu Santo. Dígame algo. Alguien dígame algo. Está mal. Pero si la Biblia. Hermano, cuando no se lee todo el contexto, se hace un pretexto. Amén. Después seguimos leyendo, ¿no es cierto? Y habla de que, y Pedro, ¿y qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ah, algo hay que hacer. Entonces, ese es su lenguaje completo. Nosotros tenemos que hablar el lenguaje completo. Porque cuando nosotros decimos las cosas a media, ¿no es cierto? Estamos como tergiversando la verdad. Y una verdad tergiversada es mentira. Entonces, debemos tener cuidado cuando leemos textos y los sacamos de contexto para hacer un pretexto. Todo el panorama completo, hermanos, de lo que Dios quiere. Por eso debemos de creer, yo, dice la palabra del Señor, debemos de andar como el anduvo y creemos en su palabra completa. No en ciertos textos solamente, que los podemos sacar de ahí, hermanos, y hacer una doctrina como lo han hecho mucha gente. Pero cuando nosotros leemos todo, hermanos, y cuando escuchamos todo el poder de Dios, cuando escuchamos todo el lenguaje de Dios, no es que Dios a mí no me ha dicho que yo tengo que cambiar esto, es que Dios no me ha dicho que tengo que esto dejarlo. Sí, hermanos, te lo dijo, pero no lo has querido leer, no lo has querido escuchar. Porque Dios lo habló en su palabra y lo dice, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Aleluya. Creo firmemente en el poder de la declaración verbal. Ahora, yo tengo un tema personal cuando nosotros decimos, yo lo declaro sano. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanos, porque nosotros no somos, nosotros no tenemos, hermanos, esa facultad tan deliberada. Nosotros, hermanos, pasa por nosotros, la autoridad de Dios pasa por nosotros. Amén. Pero la autoridad es el Señor Jesucristo. La autoridad puede pasar por mí, yo puedo poner las manos sobre el enfermo y el enfermo sana. Porque fui utilizado por la máxima autoridad. Amén. Entonces, tan importante, hermanos, que nosotros, ah, cuando entendemos el panorama completo. Por eso hay tantas iglesias, hermanos, hablando cualquier cosa, hermanos. Porque no han leído el contexto completo, el lenguaje completo. Escuchan solamente lo que les interesa o lo que les conviene. Solamente lo que les conviene. Por eso, ayúdanos, Señor, porque hay palabras que, ay, de repente a mí me llega y me duele y me gustaría que no estuviera, pero está. Y la tengo que leer y la tengo que cumplir. No, porque sabe, pastor, es que yo no lo veo, sí. Es que, ¿sabe, pastor, es que yo no siento que de esa manera? Ah, y está, usted sabe la doctrina del yo siento. ¿No es cierto? No, es que yo no, es que yo no siento de dar. Mira, mire, esas cosas que van a hacer ahí en el evento, yo no siento de dar nada. Ok, pero no se le va a ocurrir ir. Porque alguien sintió de dar y por eso vamos. Es que, ¿sabe, es que yo no siento de cantar? Yo por eso no canto, yo no siento de aplaudir, de moverme, así que yo no siento. Ah, usted no siente nada. ¿Y usted siente levantarse a las cinco de la mañana mañana para ir a trabajar? Tampoco siento eso. Y va, tengo que ir igual. Dígale al jefe que no siente. Mándale un WhatsApp al jefe. ¿Sabe que el jefe hoy día como que no me siento con ganas de ir a trabajar? A ver qué le va a responder. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer porque están plasmadas, escritas en su palabra. Estamos leyendo el lenguaje completo de Dios. Cuando Dios nos habla en nuestra vida, ¿sabe? Él nos habla con misericordia. Él nos habla con amor. Él nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Está prácticamente hablándonos. Ey, como que nos corre cada vez más para allá para que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Pero es que yo no sé lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar después que se bautice, hermano. Pero eso nos guinta porque queda poco tiempo. Aleluya. Póngase de pie, por favor, mi hermana, mi hermana. Aleluya. Aleluya. Queremos hacer, hermanos. Vamos a declarar, hermanos. ¿Sabe lo que yo estoy de acuerdo en declarar? Era hacer declaraciones. Yo declaro que yo voy a cambiar. Yo declaro que me voy a comportar de mejor manera. Yo declaro que quiero dejar ese hábito oscuro, turbio, sucio, pecaminoso, obsceno. Voy a dejar de mirar, de ver esas cosas. Voy a dejar de tomar algo. Voy a dejar de ingerir algo. Voy a dejar de hablar malas palabras en el trabajo. Declaro esta tarde que voy a parar. Porque Dios me ha hablado. Porque estoy leyendo el lenguaje de Dios. Porque si usted habla en lenguas todo el tiempo y después llega al trabajo a hablar en otras lenguas terribles. ¿De qué le sirve, mi hermana? Aquí es fácil ser cristiano. Todos nos movemos, saltamos. Glorificamos al Señor. Pero en la casa, en el trabajo, ¿saben que eres cristiano? En la universidad, ¿no es cierto? ¿Saben que eres cristiano? Ayúdanos, Señor Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Todos los que están aquí, levante su mano. Si hay algo que usted tiene que declarar en esta tarde, antes de irse a su casa. Si usted tiene que declarar, no declararle algo a alguien. No le declare nada a nadie. Declare a usted lo malo que estamos haciendo. Lo pecaminoso que estamos comportándonos. Lo que tenemos que cambiar. Padre Celestial, mira Señor Jesús, mi vida. En esta tarde, Señor Jesús. Padre Santo, hay algo que yo estoy haciendo mal. Hay algo que yo no debo mirar. Hay algo que yo no debo oír. Hay algo donde yo no debo frecuentar. Señor Jesús, en esta tarde, yo declaro, Señor, que me quiero comportar de mejor manera. Quiero actuar de mejor manera. Quiero vivir de mejor manera. Quiero tratar mejor a mi esposa. Quiere usted tratar mejor a su esposa. Quiere tratar mejor a los niños. Quiere tratar mejor a su vecina. Quiere ser una persona diferente. Declare aquello. Necesito el bautismo si no es bautizada. Necesita recibir el Espíritu Santo si no lo ha recibido. Necesita entrar a un departamento de la iglesia para activarse. Para trabajar y darle al Señor lo que por misericordia Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Estamos en deuda contigo, Señor Jesús. Estamos endeudados contigo, Señor Jesús. Por todo lo que me has dado, Señor. Y yo declaro en esta tarde que yo tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. Y necesito de tu ayuda, de tu bendición. Porque no puedo seguir viviendo de la vida que estoy viviendo. Que nadie sabe, nadie se da cuenta. Pero está carcomiendo cada día mi vida espiritual. Señor Jesús, Aleluya. Y en esta tarde, antes de irnos a nuestras casas. O si usted se va a quedar a la oración. Usted se va a quedar al otro servicio. O como sea. No salga de este lugar. Si no ha hecho esta declaración. Y esta oración. En su vida. Para usted, mi hermana. Para usted, mi hermano. Aleluya. Porque para siempre es tu misericordia. Eso es. Alabe y glorifique al Señor. Mientras cantamos. Mientras cantamos a nuestro Dios. Eso es. Hable el lenguaje. Hable el lenguaje de Dios. Entienda lo que Dios le está hablando a su vida. Entendemos Señor. He escuchado tu palabra. Está clarito lo que tengo que hacer. Ya sé perfectamente lo que no tengo que hacer. Y lo que sí tengo que hacer Señor.